Un día después de salir a la luz la decisión definitiva de Pedro Sánchez y su no dimisión, en Espejo Público quisieron abordar el tema de nuevo con sus colaboradores, entre los que estaba Gonzalo Miró. Susana Griso también quiso entrar al debate, lo que provocó un fuerte encontronazo entre ellos, algo que es muy habitual en el programa por las posturas políticas distintas que tiene Gonzalo Miró se posicionaba con el discurso de Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo es posible que en este país todavía hay gente que piense que lo que pasó en las residencias es culpa de Pablo Iglesias? ¿Por qué eso llega a la gente? Porque hay medios que lo han publicado, difamando un bulo porque es un bulo, no se puede echar la culpa a quien no la tiene. Susana Griso defendía la cuestión retrocediendo cuatro años en el tiempo y recordando que Pablo Iglesias era el responsable de las políticas sociales. Entonces, lo que se le critica y han criticado muchos consejeros de Sanidad es que no hubiese un plan de evacuación para las residencias cuando llegó la pandemia. Eso era una responsabilidad que él podía haber tenido. Era la defensa de la presentadora a la que Gonzalo Miró también tenía respuestas, volcando toda la responsabilidad en los presidentes de cada autonomía. Y Susana Griso volvía a insistir que el responsable de la política social podría haber coordinado un poco más todo. ¿Tú te acuerdas de lo que dijo Pedro Sánchez cuando despide a Pablo Iglesias? Le agradece su labor en las residencias. Le recordaba a Susana algo que Gonzalo no recordaba y reaccionó atacando la defensa de la presentadora. ¿Y qué me quieres decir? Susana recalcaba que él era el responsable máximo de coordinar las residencias de las distintas comunidades autónomas. Y que la culpa, por tanto, no reside solo en sus presidentes. ¿Me estás diciendo que la responsabilidad de lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid no era de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Seguía preguntando Gonzalo, estupefacto por las reacciones de la presentadora, creando así máxima tensión en el plató de la actualidad de Espejo Público. Yo no he dicho esto. ¿Cortaba ella? Pues no me líes. Replicaba Gonzalo, volviendo a dejar caer que todo se trata de un bulo para quitarle la responsabilidad a Isabel Díaz Ayuso. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.